Esto se llama Mi Gusto Es De las canciones más clásicas de la música regional mexicana Grupo H. Asienzo con Palarria Hernández Marache y Los Reyes ¡Vámonos a la verga viejo! ¡Vámonos! Mi Gusto Es Ni quien me lo quitará Solamente Dios del Cielo Me lo quita, mi Gusto Es ¡Vámonos con Palacios! El amarte mamacita Tu penezo Tu penezo Que al cabo mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del Cielo Y me lo quita, mi Gusto Es Aunque me den de balazos Tu penezo Tu penezo Que al cabo mi gusto es Hay la copa Hay la copa Ramoncito Mi copa Alex Fue un legado siete Pero chiquitita Pero chiquitita Yo te de Seguir amando Mi gusto es Pero mamacita Pero mamacita Yo te de Seguir Seguir amando Mi gusto es Ay pa' A ver un aplauso Pa' los plebes viejos Ignacio Oh Y O O O O O O La red está, compadre.